Paz Cristo hermanos yo creo que ahora estamos listos amén Vamos a ponernos de pie con un aplauso tremendo, poderoso, potente amén Amén Así como están de pie vamos a levantar las manos Exaltarle al nombre del Señor Jesucristo porque Él es fiel Amén Él es fiel y Él está aquí con nosotros Y desde la mañana se siente el poder de Dios aquí en este lugar Cuando los jóvenes estuvieron orando hermanos El Señor está aquí lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón Escuchar y levantar las manos, seguir orando y seguir alabando nuestros corazones Porque Él es fiel, Él es bueno amén Así hermanos Señor Jesucristo te damos las gracias Señor Primeramente porque tú Señor nos das este regalo precioso Estar aquí en tu casa Oh Señor ahora reconocemos que nosotros Señor No estamos garantizados ahora ni mañana otro día Señor Pero ese servicio Señor en verdad es algo precioso Señor Como un tesoro y le damos gracias porque aquí estamos Señor una vez más También Señor te damos gracias por tu salvación Porque tú Señor nos has pagado el precio por nuestra deuda Señor en el pecado Señor nos has liberado de nuestros pasados de las cadenas del pecado Señor Y ahora caminamos con libertad, caminamos Señor con éxito Caminamos con una certeza que un Dios en los cielos y un Dios que está aquí Nos cuida diariamente tú estás con nosotros Señor Y por eso Señor aquí estamos no para repagarte Pero Señor para reconocer que tú eres hermoso, tú eres amoroso Señor Yo te pido Señor que tú bendigas a cada persona que está aquí Y cada hermano que está mirando desde Señor sus hogares Señor Y también los hermanos que están Señor enfermos o están pasando por algo Un hermano que está viajando que tú estés con ellos Pero en este momento Señor danos la libertad Danos Señor las energías para brincar, danzar, cantar, gritar, aplaudir En el nombre del Señor Jesucristo, amén En el principio dice el canto En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso yo canto, yo canto a mi Cristo Por eso te alabo con mi corazón Por eso yo canto, yo canto a mi Cristo Por eso yo te alabo con mi corazón Yo tengo gozo en mi alma ¿Cuál dice? Yo tengo gozo, yo tengo gozo, gozo en mi corazón Yo tengo Cristo en mi alma Si te veras, si te veras fe con un granito de tu casa Eso lo dice el Señor Si te veras fe con un granito de tu casa Eso lo dice, eso lo dice el Señor Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si te veras fe con un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si te veras fe con un granito de tu casa Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Este corito es para alabar a Dios, si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios, si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y desde el cielo están intumbrando la casa de Dios. Estaban todos unánimes en alguna oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo, Espíritu Santo lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Dile Señor Jesucristo lléname esta tarde Señor este día. Porque yo necesito más de ti Señor Jesucristo. necesito más de ti hermanos vamos a voltear y vamos a saludar de una distancia a nuestros hermanos en Cristo en el frente y atrás porque ellos han venido al mejor lugar amén vamos a felicitarles amén porque ellos han venido se han esforzado a venir hermanos el Señor es bueno el Señor es bueno cada día, cada mañana, cada noche el Señor es bueno y podemos mirar su luz en cada área de nuestras vidas el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha rechazado, aquí estamos porque Él es bueno, amén y hay tantas razones para exaltarle al nombre de Cristo amén hermanos cuando uno lee la palabra de Dios podemos ver la grandeza de Dios hermanos el Señor puede hacer cosas que nosotros ni podemos imaginarnos cuando los hijos de Israel estaban en el desierto Él sacó agua de una roca aleluya usted puede andar puede andar pensando Señor cómo lo voy a hacer cómo voy a llegar cómo voy a hacer la cosa cómo voy a trabajar pero si el Señor puede sacar agua de una piedra de una roca Él puede abrir una puerta en esa situación que se nos hace imposible Él nos contesta con una mano de poder el Señor está en control el Señor es mismo ayer y ahora para los siglos el Señor está aquí ahora hermanos cuando nos pueden levantar las manos y decirle Señor tú eres fiel Señor tú eres fiel eres fiel eres fiel eres fiel eres santo y digno aleluya cuando nosotros oramos a veces empezamos a a cantar cantos de amor y yo sé que a veces ustedes hermanos románticos les cantan a las esposas amén a veces en vez de cuando yo no sé cuáles son los cantos no sé si usted reemplice el nombre de Cristo con su esposa cuando usted le canta te amo Cristo en vez de decir Cristo yo te amo usted le dice a tu esposa mi hija yo te amo mi hija yo te amo pero a veces es necesario cantar de un corazón que deleite en el Señor cosas hermanos decirle cosas de amor cosas que nos nos cuesta cosas que tienen que tienen mucho valor y hay veces nomás podemos llorar de alegría de amor porque nos ha dado tanto hermanos podemos cantar un canto de amor a Cristo ahora Cristo yo te amo dice el canto Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie no hay nadie como tú Jesús Jesús y no sé donde y no sé donde estuviera sino a ti si yo a ti no te estuviera si no hubiera conocido a Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú Jesús 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 y no sé donde estuviera si no a ti no te pudiera si no hubiera conocido al Dios al Dios que me ama Cristo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Señor Cristo yo te amo no hay nadie como tú Jesús 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 y no y no sé donde estuviera si no a ti no te tuviera si no hubiera conocido a Dios que me ama que me ama diles Señor Cristo yo te amo yo te amo Señor podemos cantar ese ese coro no más gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Una vez más Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Con las manos levantadas Dile gracias Señor Por mi salvación Gracias Gracias Señor Que no estoy solo Señor Tú estás conmigo Me has dado tanto Señor Gracias Gracias Señor Gracias Oh gracias Señor Gracias mi Señor Jesús La última vez Gracias 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 Oh gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Amén 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 El Señor es bueno En este momento vamos a recibir Nuestro hermano ministro Elario Ortiz Amén Paz de Cristo Hermano Hermano porque no le da un fuerte Aplauso al Señor En este día Amén Que privilegio tenemos Hermanos de estar en la casa De Dios Amén Hermanos y así rapidito Hermanos Les manda Bendecir el obispo De Ensenada Hermanos estaba mirando La transmisión el domingo Él Hermanos cuando el pastor Dio el reporte Hermanos de la promesa Que se levantó Hermanos dijo Hermanos bendiga A la iglesia de Sion Hermanos porque es una iglesia Dadivosa Amén Hermanos y eso es lo que pasa Hermanos se confirma En la palabra de Dios En segunda de Corintios Hermanos 9.6 Dice la palabra de Dios Porque Dice pero esto dijo El que siembra Escasamente También escasamente Cegará Pero es que Y lo sigue diciendo Y el que ciega Generosamente Generosamente También Cegará Eso es hermanos Hermanos nos relata Hermanos La fidelidad De que hay en la iglesia Hermanos Dice el obispo Nunca cierre su mano Para la obra de Dios Porque a través de eso Hermanos Ahí está la bendición Hermanos Y hermanos Déjeme decirle Que esta iglesia Hermanos Es reconocida Por tanta generosidad Que es Fíjese Hasta en México La reconocen Que es una iglesia Generosa Sabe que hermanos Porque tenemos Hermanos Un pastor ejemplar Un pastor Hermanos Que no cierra Su mano Para nada Hermanos El propósito De él Hermanos Es bendecir Y ayudar A la iglesia Hermanos Eso si es cierto Hermanos Porque mire Hermanos Cuando uno lo hace A la obra de Dios Con todo su corazón Hermanos Dios nos bendice Hermanos Nos tocó ir Hermanos Ya tenemos año Que no íbamos Para México En Senada Hermanos Este fin de semana Nos tocó Hermanos Llevar la bendición Hermanos Y eso es cierto Cuando lo hace uno Con todo su corazón Dios lo bendice Hermanos Llevaba una la troca Llena Hasta dentro De la cabina Llevaba maletas Y bolsas Y todo Y me dice el emigrante Que tanto llevas Le digo Pues son cosas Que yo aquí Para Ensenada Dice llevas demasiado Sabe cuánto me cobró 600 pesos Hermanos Hijo de bendición Hermanos Por eso hermanos Le doy gracias a Dios Por eso hermanos Porque Dios Siempre está Con nosotros Hermanos Nunca cierre su mano Hermanos Para la obra De Dios Hermanos Yo sabemos En que estemos pasando Hermanos Por este momento Dios está Con su iglesia Amén Y en ese tiempo Es donde Dios Más bendice Porque está mirando Su sacrificio Su esfuerzo Para dar A la obra de Dios Para que estas puertas Sigan abriendo Hermanos Para que personas Sean alcanzadas Por la palabra De Dios Y por eso hermanos Aquí sigue relatando Hermanos Que si nosotros Hermanos Segamos poco Pues Dios Nos va a bendecir poco Pero si usted siembra Hermanos Dios lo va a bendecir Hermanos Y gracias Reciban un fuerte Abrazo De los hermanos De Ensenada Hermanos Están orando por usted También déjeme decirle Hermanos Y hermanos Gracias a todos Los que nos han ayudado Hermanos Con lo que poco Hermanos Le decía el pastor Hermanos Que hay iglesias Hermanos Que si usted supiera Verdad Hermanos Están batallando Pero hermano Algo que debemos nosotros Con todo nuestro caro Es de bendición Para la iglesia Y primeramente Si Dios nos permite Hermanos Vamos a tener que Ir otra vez Hermanos Porque Está Difícil La situación Pero Dios Está con nosotros Amén hermanos Y denle un fuerte Aplausos Hermanos Porque usted Hermanos Es una hija Y una hija De Dios Hermanos Que sus manos Siempre están abiertas Para la obra de Dios No se canse De dar a la obra De Dios Hermanos Porque lo que hacemos Para la obra de Dios Es lo que vamos A mirar allá arriba Que tanto hiciste Por la obra de Dios Amén No se canse hermanos Y Dios me los bendiga Hermanos Siga rodando Por la familia Ortiz Y hermanos Y con nosotros Nuestro ministro Las hijas Hermanos Pueden tomar sus lugares Señores Buen Amén Hermanos Hemos tenido El deseo De cantar Un canto nuevo Entonces vamos A cantar Un canto nuevo Ahora Yo espero Que ustedes Nos ayuden A alabar El nombre De Dios Pero Este canto Es hermoso Si ustedes Quieren Escuchar Y alabar El nombre De Dios Con nosotros Eso es Hermoso Y yo les invito Que hagan eso Amén Me dejó Amén Me dejaste Me desviste De alegría Te acordaste de mi dolor En tus sombras me escondiste De este viento me partaste Me llamaste por mi nombre Te glorificabas en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, primer amor Por tus brazos pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tus sombras me escondiste De este viento me partaste Me llamaste por mi nombre Te glorificabas en mí Como dicen Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, primer amor Por tus brazos pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy el hermano Yo no soy el hermano Yo no estoy solo Mi padre es mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, primer amor Todas tus brazos pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vamos a decirle Señor Somos tus hijos Señor Tú eres nuestro Abba, Padre, Señor Aleluya Hermanos ese nombre Cuando el salmista decía Abba, Padre Es como una manera de decir Oh Padre mío Padre dulce mío Y eso hermanos Eso significa que tenemos Una relación íntima Con el Señor Jesucristo No importa el problema No importa la situación Podemos, aleluya Oírnos a su presencia Y Él estará con nosotros Amén En este momento hermanos Les pido que se pongan De pie Y vamos a recibir Nuestro Pastor Leobardo Mafe Amén Es un privilegio Estar aquí con ustedes Pueden sentarse Me da mucho gusto Ver aquí a mi madre Y a mi hermana Chela Y a Rubén Pero también tenemos Ahora muchas visitas Tenemos a manos A la futura hermana Elvia Herrera Amén Tenemos a Jesús Rodríguez Tenemos a Jesús Rodríguez ¿Verdad? Hijo de los hermanos Rodríguez Nos da mucho gusto Por este muchacho Tenemos también a Ignacio Ignacio González Tenemos a Luis Que está allá ¿Dónde está Luis? ¿Dónde lo vi? Ahí está Luis Elvira Chanel Jesús Y también tenemos A Elizabeth Palacios Levanten la mano Elizabeth Que es mamá De Alejandra ¿Verdad? Y nos da gusto Por todas estas Visitas Que en este día Están con nosotros ¿Verdad? ¿Qué le decimos A estas personas Hermanos? Y me da mucho gusto También Recibiros Taman la Rafaela Baltazar Que está aquí ¿Verdad? Que Dios bendiga mucho A la mano Rafaela Estamos orando por ella Ayer las torcas Y los hermanos Que estuvieron aquí Oraron Una oración Muy especial Para esta mano Rafaela Y por todas las Viudas ¿Verdad? Que han sufrido ¿Verdad? Pues que sus Seres queridos Hayan partido Pero damos gracias A Dios Que la hermana Rafaela Aquí está Que Dios la bendiga Amén Dios bendiga A toda la iglesia Que estamos aquí Reunidos Para darle La honra Y la gloria A nuestro Dios En este día Dios me ha dado Un mensaje Muy claro Y muy sencillo A veces pensamos Que Dios Únicamente Está interesado En su creación Por ejemplo Los astros El universo Las estrellas La luna Los planetas Pero estamos Muy equivocados Porque Dios Está súbitamente Interesado En cada uno De nosotros A veces pensamos Que Dios Es solo Interested En las grandes Las cosas Que ha creado El universo Las estrellas Las estrellas Las planetas Pero Dios En la verdad Es muy Interested En las vidas De su creación Que involucra You and I A veces pensamos Verdad Que no le interesamos A Dios Pero Dios Hermanos Él está Muy interesado En nuestro Bienestar Individual Y personal A Él Él se preocupa Por nosotros God is very much Concerned About our Personal Welfare He is Interested In our Lives And our Situations Ahora ¿Qué es lo que Dios Quiere Para el Hombre? What does God want For Mankind? ¿Qué es lo que Dios desea Para usted? What does God desire For you? En este día Voy a mencionar Tres cosas Dios desea Que usted Conozco La verdad Dios desea Que usted Sea feliz Y Dios Desea Que usted Sea Salvo Dios desea Muchas más Cosas Pero estas Son las Tres más Importantes Voy a repetir Dios desea Que usted Conozca La verdad Dios desea Que usted Sea feliz Y Dios Desea Que usted Sea Salvo Oremos Señor Padre Celestial En esta Tarde Señor Te damos Toda la Una En la Gloria Unge 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 Mis labios Mi mente Mi corazón Y que Alguien Sea Alcanzado A través Del poder Transformador De tu palabra En el nombre De Cristo Jesús Amén Número uno Dios desea Que usted Conozca La verdad En cierta Ocasión Dijo Jesús Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres 832 God Wants Man To Know The Truth It Says In John 832 You Shall Know The Truth And The Truth Shall Set You Free Ahora Que es Verdad Verdad Es Algo Real Algo Existencial De Algo Que Existe Es Algo Cierto Es Algo Verídico Eso Es Verdad What Is The Truth We Can Establish The Truth As Something That Is Real It's Certain It's A Fact It Cannot Be Molded And Flexed To Our Preference It's Something That Cannot Be Changed Ahora Dios Se Preocupa Porque La Mayoría De La Gente Hermanos Que Ellos No Vivan En Falsedad Porque La Mayoría De La 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 Gente Cree Que La Religión Nos Va Salvar La 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 Gente Cree Que Haciendo Buenas Obras Serán Salvos La 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 Gente Creen Que Ciertas Tradiciones Son Suficientes Para Llegar Al Cielo Pero Todo Esto Es Mentira De Lo Que He Repetido Ahora Dios Es La Fuente De La Verdad Porque Él Es Verdadero Dice La Biblia Que Dios No Puede Mentir En cambio Todo Lo Contrario Lo Tenemos En Satanás Satanás El Diablo Él Es El Padre De La Mentira Y Dios Sabe Verdad Que El Hombre Que Conoce La Verdad Será Libre De Las Falsas Creencias De Las Religiones Erróneas Y Las Tradiciones Que No Traen Provecho Por eso Jesucristo Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Al Señor Esa La Gloria Y Y También Dijo Así Que Si El Hijo Libertar Seréis Verdad Verdad Vente Libres Demos Un Aplauso A Dios Porque Nosotros Somos Libres Somos Libres Hermanos De Las Religiones God God The Source Of Truth Because He Is Truth And He Cannot Lie When Man Knows The Truth He Is Set Free From False Beliefs Twisted Religions And Traditions Which Produce No Benefits Jesus Said I Am The Way The Truth And Life No One Comes To The Father Except Through Me He Also Said So If The Son Lests You Free You Will Be Free Indeed John 8 36 Número Dos Que Más Desea Dios Para Usted Que Usted Sea Feliz What Else Does God Want For Man He Wants You To Be Joyful He Wants To Be Happy And Content Ahora Como Va Encontrar El Hombre La Felicidad Déjeme Decirle Algo La Felicidad No Se En Las Riquezas Y Las Posesiones En El Dinero No Está La Felicidad Paz De Cristo En La Abundancia El Dinero Ahí No Se En La Felicidad Que Es Algo Un Pensamiento Erróneo De La Gente Jesucristo Dijo Porque La Vida Del Hombre No Consiste En La Abundancia De Los Bienes Que Posee Amén How Can Man Find Happiness How Can You And I Find Contentment He Will Not Find Happiness In Riches Or Possessions Jesus Said A Man's Life Does Not Consist In Abundance Of His Possessions In Luke 12 15 Dice Que Les Estes Cinco Diez El Que Ama El Dinero No Se Saciará De Dinero Y El Que Ama El Mucho Tener No Sacará Fruto También Esto Es Vanidad Ecclesiastes 5 10 Says Whoever Loves Money Never Has Money Never Has Enough Money Whoever Loves Wealth Is Never Satisfied With His Income This Too Is Meaningless Ecclesiastes 5 12 Dice Dulce Es El Sueño Del Trabajador Coma Mucho Coma Poco Pero Al Rico No Lo Deja Dormir La Abundancia Ecclesiastes 5 12 The sleep Of a Laborer Is Sweet Whether He Eats Little Or Much But The Abundance Of a Rich Man Permits Him No Sleep Es Triste Hombre Rica O Personas Ricas Que Todas Las 24 Horas Se Las Lleva Nomás Pensando En Sus Posiciones Sus Acciones Como Como Está El Stock Market Y Tiene Una Pantalla Todos Los Días Hermanos Y Se Levantan Se Acuestan Pensando En Sus Posiciones Se Levantan Pensando Sus Posesiones Sus Riquezas No Nos Dejan Dormir Cambio La Gente Pobre Hermanos Ellos Ellos Aleluya Ellos Están Ellos Muy Bien Porque No Tienen Que Preocuparse Por Que No Tienen Nada Menos Tienen Riquezas Amén For The Love Of Money Is A Root Of All Kinds Of Evil The Pastor Is Talking About How The People That Are Always On The Stock Market Looking At Their Money They Start Their Day That Way And They End Their Day That Way But Those People That Who Trust In God And Are Rich In The Lord Never Have To Worry About Those Types Of Things Amen Amen Amor Al Dinero Is Found In The Love Of Jesus Christ Who Can Say Amen El Amor De Dios Hermanos Es Infinito Es Eterno Es Un Amor Que No Espera Ser Correspondido Dios No Está Esperando Que Usted Lo Ame A Él Para Que Él Lo Ama A Usted No No Dios Hermanos Desde Antes De La Fundación Del Mundo Él Ya Nos Ha Amado Al Señor Sea La Honra La Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros El Señor Jesucristo Dio Su Vida Por Usted Y Por Mí Ahí En El Calvario Cuando Él Estaba Colgado Ahí Hermanos Él Estaba Pensando En Usted Al Señor Salahone La Gloria It's A Love That God Does Not Wait To Be Reciprocated The Bible Says That God Loved Us First Romans 5 8 But God Demonstrates His Own Love For Us In This While We Were Still Sinners Christ Died For Us God Love Gives God Through His Love Gave Us A Spiritual Paternity That Is Eternal 1 John 3 1 How Great Is The Love The Father Has Lavished And I Believe That Someone Is Here Today For The First Time I Believe Someone Is Here Today Because Not Because Of An Accident Not Because Of A Coincidence But Because God Is Trying To Tell You That There Is An Answer To Your Problem And He Is The Answer You Are Here Today Because God Loves You And God Wants To Save You From Death Eternal El Amor De Dios Es Un Amor Que Da Es Un Amor Que Da Dios A Través De Su Amor Aunque No Lo Merecía Muestro Hermano Quiero Afirmar Esto Yo No Merecía El Amor De Dios Porque Yo Era Un Pecador Desobediente Violento Corajudo Enojón Etcétera Etcétera Yo No Yo No Merecía El Amor De Dios Pero Esta Tarde Yo Glorifico A Dios Porque Él Me Amó A Mí Desde El principio Entonces El Amor De Dios Es Un Amor Hermanos Que Da Él Nos Dio La Paternidad Espiritual Éramos Huérfanos Aleluya Nos Dio Un Amor Eterno Mirar Cuán Amor Nos Ha Dado El Padre Para Que Seas Llamados Hijos De Dios A Través De Su Amor Ahora Yo Soy Quiere Que Usted Se Convierta En Hijo De Él It's True That We Never We Don't Deserve The Love Of God In Fact We Deserve The Justice Of God We Deserve To Be Sentenced For Our Sins The Bible Says That God Is A Just God That Means That Sin Cannot Go Unpunished That Means That I Deserve To Be Punished That Means That You Deserve To Be Punished But God Is In His Love He Found A Way To Pay The Price He Found A Way To Give What You And I Couldn't Give And That Was His Death On A Cross For You And I He Became A Curse Now You And I Can Come To His Throne Of Grace We Can Be Saved Because We Believe In Him Not By Works But It's By Grace That Ye Have Been Saved Grace That We Should Not Boast We Been Saved By Grace And God's Love Is A Love That Keeps On Giving And That's Why We're Here Today Ahora Como Hijos De Dios Tenemos Grandes Privilegios Herencias Promesas Y Esto Es Muy Importante Nos Sentimos Seguros Ahí Está La Felicidad Nos Sentimos Seguros Porque Sabemos Que Dios Nos Ama Dios Nos Protege Dios Nos Guarda Dios Aleluya Nos Defiende En Contra Satanás Y La Mala Potestad Y Dios Se Preocupa Por Nosotros Pues Él Oye Nuestras Oraciones A Diario Él Oye Nuestras Oraciones Hermanos Allí Se Encuentra La Felicidad Verdadera Y La Confianza De Nuestro Bienestar Y Por Venir Hermano Porque Dios Se Preocupa Por Nosotros Un Aplauso A La Gloria De Dios As Children Of God We Have Great Privileges And We Have Wonderful Benefits We Have An Inheritance In Heaven We Have Promises That He 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 Given Us And We Feel Secure Because We Know That God Loves Us He Protects Us He Defends Us And Look At This Awesome Part He 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 Our Prayers How Many Times Have You And I Tried To Call The Cable Company Or Try To Call The Insurance Company Or We Try To Get Someone At Work But No One Answers Us But When You Call God It Might Not Happen When You Wanted To But God Answers Prayers Who Is A Witness Today God Is Going to Bless You In A Way That You Can Never Even Imagine God Hears You And If You're Here Today I Invite You To Call On The Name Of Jesus And Trust In Him Because He Loves You And There's No Better Place To Be Than In The Hands Of The Lord Jesus Christ Finalmente ¿Qué Otra Cosa Dios Desea Para Usted Dios Desea Que Usted Sea Salvo Dije Dios Desea Que Usted Sea Salvo Dios Creó Al Hombre Perfecto Y Sin Pecado Pero El Hombre Desobedeció Y Se Entregó De Completo Al Pecado Leemos En Génesis 6 5 Que Dice Y Dios Jehová Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha La Tierra Y Que Todo Signio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente El Mal What else does God want for you God wants you to be saved God created man perfect and without sin but because of his disobedience he surrendered himself completely to sin and the word of God says in Genesis 6 5 the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time entonces por su manera mala de vivir del hombre el hombre estaba destinado para la muerte y la condenación eterna hermanos ese era nuestro futuro cuando no conocíamos a Dios hermanos nuestro punto final era hermanos la condenación eterna y por eso en romanos 3 10 12 y 23 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios todos como dice todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios praise God due to his sinful life man was destined for death and damnation and I just wanted to clarify something here for everyone that is here today this world's greatest lie is that there are good people apart from God there are good people who do good things because of their good nature but that's not what the word of God says the word of God says this in Romans 3 10 through 12 it is written there is no one righteous not even one there is no one who understands no one who seeks God all have turned away they have together become worthless there is no one who does good not even one for all have sinned and all have fallen short of the glory of God entonces el hombre hermanos tenía la necesidad de que sus pecados fueran perdonados esa es la necesidad más grande del mundo hermanos no es la pobreza no es el coronavirus no son los gobiernos llenos de maldad no son las enfermedades el problema número uno de todo este mundo es que el hombre está en pecado y tiene esa grande necesidad de que sus pecados sean perdonados pero es imposible que nuestros pecados sean limpiados o borrados por nuestras buenas obras nuestras buenas obras no nos van a llevar al cielo paz de cristo nuestras buenas obras hermanos nosotros nosotros por sí mismos no podemos limpiarnos de nuestros pecados aleluya pero dios es su grande misericordia y amor creó un plan por el cual alguien más pagaría por mis pecados por sus pecados y así nosotros pudiéramos pudiésemos encontrar el perdón y la limpieza de nuestros pecados la pastor was saying something earlier that's the truth the greatest need that you and I have is the debt of sin that we owe to God and it's important for us to see things through a spiritual perspective because you will be told that the greatest evil or the greatest need of this world is we need racial justice or racial equality that we need to run from coronavirus or that we have to look at what's going on in the economy or that we need a better government no friends the greatest need that you and I have is the love of Jesus Christ and the forgiveness of our sins everything else is secondary everything else hallelujah is useless outside of that but you and I need the grace of a loving God and that's why we're here today because we need Jesus can someone shout hallelujah thank you Jesus for your love and your mercy we cannot find salvation we cannot find forgiveness through our good works but God in his great love and mercy create a plan whereby somebody else would pay for our sins and this way we can receive forgiveness of our sins and receive eternal life can someone say thank you Lord God for your goodness thank you Lord God for your love because you made a way where there was no way el señor jesús hermanos nació precisamente para llevar a cabo esta misión de morir por nosotros antes que naciera jesús el ángel le dijo a jose y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados setecientos años antes que naciera jesús el profeta isaías dijo más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros al Señor sea la honra la gloria jesús was born precisely to make God's plan a reality before he was born the angel told joseph you are to give him the name of jesus because he will save his people from their sins matth matthew matthew 121 700 years before jesus birth the prophet isaiah said in 53 chapter 53 5 through 6 but he was pierced for our transgressions he was crushed for our iniquities the punishment that brought us peace was upon him and by his wounds we are healed we all like sheep have gone astray each of us has turned his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all entonces para concluir ya dios todo lo hizo para usted o por usted ya dios le abro el camino ya dios le preparado todo amén para que usted conozca la verdad usted se feliz y usted sea salvo amén ya dios todo lo hizo pero qué es lo que usted debe de hacer para recibir todo esto escúchenme qué es lo que usted tiene que hacer porque ya dios todo lo hizo y la respuesta la tenemos en juan 3 16 y hecho 2 38 juan 3 16 dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y en su misión para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna en hecho 238 dice y Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Dios has already accomplished everything required for us to number one know the truth number two to feel fulfilled and be joyful and number three to receive salvation he's already prepared everything for us now our job is to respond but how do we respond what do we do in order to receive all that God has prepared for us and all that God has planned for us and all that God wants us to receive what we have to do is this according to John 3 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son for whosoever he doesn't say for just the Jews or just the Mexicans or just the Americans or just the Asians or just the Indians whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life that's for you that's for me that's for our neighbor that's for our cousins that's for our co-workers whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life and Peter says in Acts 2 38 but you need to do this repent and be baptized it doesn't say feel sorry it doesn't say feel guilty it says repent and repent means to come with a contrite and sincere heart yes to feel bad but also to change your direction God has called you to change your direction today and be baptized every single one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost does someone have the Holy Spirit today does someone have the gift of the Holy Spirit amen what a good God you and I serve to years when I work with the state of California there was a woman of age and every week she spent 40 dollars in the lot of money every week every week she spent 25 years much money and y yo le decía Luis no estés tirando tu dinero en lotería que nada te va a dar y es verdad nunca se ganó ni un penny y yo le dije mira mejor dámelo para la iglesia para que Dios te bendiga nunca me dio ni un penny tampoco pero lo que les quiero decir es a usted que nos visiten esta tarde la felicidad no se encuentra en la lotería la felicidad no se encuentra verdad en el dinero Dios a usted en esta tarde le quedan tres cosas que realmente son importantes número uno que conozca la verdad número dos que sea muy feliz y número tres que sea salvo pero voy a hacer una invitación quien de ustedes de los que nos visitan quieren esas tres cosas si quieren esas tres cosas pasen aquí al altar quien desea esas tres cosas pasen al altar si desean esas tres cosas pasenlas y son gratuitas aquí está la hermana Elvia aleluya 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 aquí está la amiga de la hermana nuestro hermano Ignacio aleluya un aplauso de la gloria de Dios que más necesita quien más quiere esto Luis aleluya un aplauso fuerte a la gloria de Dios hermanos aleluya a ver sepáralos poquitos Jesús también Rodríguez gloria a Dios aleluya una mano póngase en pie y brinquen o den no sé den gloria a Dios aleluya aleluya porque Dios es bueno porque su palabra tiene poder su palabra tiene poder hermanos there's power in the name of Jesus aleluya 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 voy a pedir a la hermana María Herrera que venga a orar con su suegra aquí está ya la hermana con su amiguita la hermana Fuentes aquí está Luis a ver Gerardo ven come and pray with your brother love aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a ver hermana Pineda venga ahora con esta dama es la mamá de Alejandra verdad la mamá de Alejandra si hermano Dios Dios está moviendo hermano Dios está haciendo cosas grandes y poderosas a ver hermano hermano León venga a orar aquí con Ignacio aleluya gloria a Dios gloria a Dios y vamos a orar para que Dios teque a estas personas y vamos a hacer una oración de fe una oración de fe para que en esta tarde estas personas digan yo le quiero servir a Dios venga por acá mano monasterio haga una oración una oración una oración de fe por estas personas iglesia levanta las manos vamos a orar por estas preciosas personas